Hola mis niñas de Aquí tu Usted, mi nombre es Ana Cristina Gastelum, chica ahí 2014 y hoy me encuentro en Hair Barra de Peinados aquí en Polanco y me van a hacer dos looks ya que no me sé peinar, aquí estoy con Yasmin que nos va a dar unos tips a todas las niñas que queremos un muy buen peinado. Bueno, ahorita te vamos a hacer un peinado que es muy casual, se llama Relax es una onda así como tipo playera, muy casual, pero pues un peinado o despeinado, súper. Sí, ahí dice, despeinada y peinada al mismo tiempo, me encanta. Exactamente. Porque me encanta que se vea peinado, pero obviamente como que no tan relamido, así, ¿sabes? No, es muy casual, exactamente, es muy muy casual. Aparte es algo que está ahorita como que en tendencia, porque no es el rizo así completamente marcado o el curio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, súper natural. Como ese peinado o despeinado. Lo mío. Toma, sí. Súper bonito. Me encantó. Me encantó. Lista. Gracias. Bueno, y ahora ya tuve mi look como de día, más relajado. Pero si me pongo un vestido así, quiero una cena, voy a un evento, ¿cuál sería, qué peinado sería el ideal? Un estilo, podemos hacer un sofisticado. Porque lo vamos a recoger, vamos a cambiarlo, pero no te vas a sentir aseñorada. Y va a cambiar el estilo con tu misma base y es rapidísimo. Ok, dices con la misma base, ya con mi pelo como estaba arreglado, ya de ahí solo lo puedo levantar. Exactamente. Vamos a hacer una colita, así rápido, tratando de respetar la misma ondulación del pelo. ¡Gracias! 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 Bueno, ahora sí ya quedó este look sofisticado. Cuéntame ahora, ¿qué fue lo que hiciste para cambiarlo de que era más relax? Ok, lo único que hicimos fue dividirte tu parte de la que arriba para que no fuera todo relamido. Hicimos la colita normal que todo mundo sabe hacerse y ya con dos o tres horquillas la juntamos, tapamos liga y fue todo. Y aquí hiciste como para que tuviera más volumen algo, ¿no? Ah, un poquitito de crepe en la primera línea, nada más. Ok, y este tú para, bueno, yo como les dije, para mí sí me hace súper sofisticado, para más en la noche un evento, digo, una boda a lo mejor. ¿Tú también lo usarías para eso o para...? Sí, para una boda del antro así o algo. O una fiesta distinta. Ajá, como que mucho más elegante. Cambia muchísimo, como te digo, pues, del pelo suelto al pelo recogido, que era más fuerte ese, ¿no? Sí, sí, ¿no? Bueno, yo ahorita ya me siento así con mi vestido y el entrenado. A la fiesta. Ya, lista para la acción. Bueno, pues muchísimas gracias, me dejaste guapísima, me encantó el look. Qué bueno. Y, pues, bueno, seguimos con más. Y, pues, bueno, seguimos con más. Ya, pues, seguimos con más.